¿Cuántas personas se van a beneficiar con estos apoyos en todo el Estado? Bueno, ahorita, desde que inicié yo en el otro cargo, ahorita estamos hablando de aquí a diciembre que vamos a beneficiar aproximadamente a 5.000 personas en apoyos funcionales. Otro tema es el apoyo de 15 de la institución, que eso lo está haciendo en Día Fiscal y yo vengo con el rey. ¿Qué temas como senadora va a ir para apoyar al gobernador para que haya más programas y más apoyos y obras en el futuro? ¿Cuáles son algunos de los proyectos? Pues principalmente es la gestión. Sabemos que como senadora mi trabajo será legislar, pero como proyectos a los que usted se refiere, una de las principales son los apoyos hacia acá a la Huasteca. Yo creo que la generación de empleos es una de las partes fundamentales que queremos empezar en todas las zonas del Estado. Pero en la Huasteca hemos querido darle ese punch que necesita, porque la verdad es que mucha gente cuando anduve en campaña lo solicitó y hemos querido transformar la Huasteca potosina. Yo creo que con estos camiones de Metro Red se le va a dar gran movilidad, pero hace falta más infraestructura y lo vamos a trabajar para eso y para que más empresas puedan instalarse, no solo aquí en Ciudad Valles. Me parece que por ahí hay un proyecto muy ambicioso aquí en Ciudad Valles, en donde haya una zona industrial y eso por supuesto que va a generar más empleos. Además de hacerlo en otras partes de la Huasteca, bueno yo me encargué desde el gobierno federal y con instituciones de iniciativa privada a nivel federal que puedan venir y instalarse aquí a la Huasteca potosina. ¿Para cuándo se van a votar las leyes secundarias ya en el Pleno del Senado? En esta semana, justamente. ¿Sabe el día? Bueno pues es que ahorita es un poco incierto, en teoría nosotros sesionamos martes y miércoles, pero la verdad es que ha estado muy incierta la situación, a veces nos citan los jueves y a veces lo hacemos los días en que se adecue al Pleno, vamos a votar. ¿Su comisión aceptó, la aprobó, la planteía secundaria? Sí, 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 el partido lo aprobó y lo respaldó. Así es. ¿Usted será como senadora, una senadora presente y regresando ahora sí a cada uno de los municipios? ¿Te confío en usted que pues espera que haga un trabajo como senadora por todo? Sí, bueno pues desde que inicié y tomé protesta en el Senado, he estado regresando con la gente los días que no tengo sesión, en ocasiones lunes, viernes, incluso los sábados, estoy yendo a las comunidades, a las colonias, a los municipios, y justamente ese es el reclamo de la gente, que los políticos luego no regresan. Entonces con una servidora están viendo algo diferente, algo totalmente que está cambiando los paradigmas y así vamos a seguir trabajando, nosotros siempre lo hemos hecho desde que estuvimos en Soledad de Graciano Sánchez, esa cercanía con la gente, pues ahora desde el Senado así va a continuar. ¿Nos puede explicar en qué consiste el kit que entregan? El kit de menstruación sí, incluye cuatro calzones menstruales, incluye cuatro toallas, cuatro toallas, todas son ecológicas, y por ahí ya les dieron una exploración, viene un tríptico de cómo se lavan, cómo se utilizan. Se mencionaba que es el único en toda la República Mexicana. Sí, es en todo el país. ¿Es el único que está explicado? No, no, es en todo el país que dota a las mujeres de estos productos de higiene menstrual, bueno ahí se pueden ver. Viene por tallas incluso. ¿Eso se dota aquí en San Luis Potosí nada más? Por ejemplo, este es chico, pero hay chico, mediano y grande. Vienen los calzones, vienen las toallas, viene... Mi duda es que si solamente aquí en San Luis Potosí se entrega este apoyo, solamente en San Luis Potosí. Solamente en el estado de San Luis Potosí existe este programa de higiene menstruación. ¿Pencionaba que le quieren replicar esto? Sí, yo cuando estuve al frente del DIF estatal, la directora nacional del DIF pedía, solicitaba en algunos encuentros que tuvimos a nivel nacional, solicitaba que este programa lo compartiéramos con otros estados para que se pudiera replicar. Y hay algunos estados que a partir del año 2025 van a comenzar a hacer la entrega de dichos kits, porque les pareció muy interesante, les pareció que es una aportación para todas aquellas mujeres, principalmente de las zonas más alejadas de las diferentes capitales, que puedan dotar de estos implementos a todas las personas. ¿Por los usos y costumbres en las comunidades indígenas, si aceptan los hombres que les den... Sí, de hecho se hizo en su momento un estudio, porque nos habían comentado o sugerido que se usara la copa menstrual, y en el estudio arrojó que las mujeres, justamente las comunidades indígenas, prefieren esto a usar una copa menstrual. Entonces, así se decidió, de acuerdo a las necesidades de... no solo de los pueblos originarios, sino de las mujeres en general del Estado, y ha sido muy buen recibido. ¿Ha tenido buena respuesta entonces? Sí, la verdad es que el primer año, que fue en el año 2022, muchas mujeres como no lo conocían, se rehusaban. Pero conforme lo fueron conociendo ahora, ya lo piden en las escuelas, en las comunidades, y además viene con un taller que hace la coordinación de bienestar familiar, en donde les habla principalmente a las niñas, pero donde les habla de la prevención de enfermedades de transición sexual, de embarazo en adolescentes, qué es lo que puede pasar, y obviamente les dan todos los adictamentos para que ellos puedan prevenir un embarazo en adolescentes. Se les dan los condones femeninos, los condones masculinos, y para prevenir todos estos, y bajar los índices de embarazo en adolescentes. Y bueno, aquí viene el... ¿El instructivo? Ajá, de cómo se usa y de utilizar. Muchas gracias.